Un momento para pensar, sobre vida, amor y verdad, un momento para pensar, sobre vida, amor y verdad, ideas vendrán, tal vez te alarmen, alguien dijo, cosas que duelen, algo hiciste, que no fue agradable, malas cosas, que son un enjambre y oh, no puedes más, perdida estás, y esas pequeñas cosas que importaban, que te confunden, que harían perderte, momentos para encontrarte, momentos para recordarte, momentos para preguntarte, si nos daña más y más, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada que temer, Aquí estoy para ti Y te has de entrar Que ande a alarmarme Palabras que Llegó a lastimarme Algo que hice Que no fue agradable Malas cosas Que son un enjambre Y oh, que puedo hacer Perdiéndome Y esas pequeñas Cosas que importaban Que me confunden Podrían perderme Momentos para encontrarte Momentos para recordar Momentos para preguntarte Si nos daña más y más Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada que temer Aquí estoy para ti Solo una idea fue Una idea, una idea que vino a mi mente Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien Al mirar Al mirar, al mirar, al mirar Se puede ver pasar Todo desde aquí Un momento para pensar Sobre vida, amor y verdad Un momento para pensar Sobre vida, amor y verdad No hay nada, no hay nada Lo que sea Sufrido No hay nada No hay nada No hay nada